Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, de acá, de Caciturno, presentándonos. Un placer, Caciturno. La verdad que muy buen lugar y gracias por la invitación. Acá estamos para charlar y para tocar los temas cuando usted los disponga. ¿Cómo están, Cuau? Los conocí acá en Casa Lumpen, tocando un sábado. Un sábado por la noche, me gustó lo que hacían. Sí, fue justo el día ese que nos invitó también la galera. Y tocó también Martín Espíndola. Y bueno, como estábamos acá, justo todos los integrantes de Caciturno, tocamos tres temas y bueno, me gustó, gustó los temas que tocamos. Fueron lindos para la gente, se coparon. Me gustó. Me gustan los instrumentos. ¿Qué hay, Tafón? Estamos rodeados de, bueno, justamente fieras, decíamos. Estamos casi como en una habitación rodeados de monstruitos. Tenemos un saxo, tenemos un... Un acordeón. Un acordeón. Ahí va, no quería... Saxo. Un acordeón. Un acordeón. Hola. En un otoño muy hablado. Y bajo. Y un básico bajo. Un básico bajo. De cuatro cuerdas. Che, re pocas las cuerdas. Sí, bueno, no caras, no caras, no sé. Es que el bajo que se ve pocas. Es buenísimo. Bueno, justamente nosotros tenemos un bajista que piensa en el medio ambiente, piensa en el consumo. Eso sí, sobre todo en el consumo. ¿Quieren presentarse cada uno un poquito así, por lo menos en los nombres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el instrumento? Sí. Sí. Jonathan. Un culé en saxophone. Johnny Sax. Bienvenido a Johnny. Wow. Dayana Antonini. Un acordeón. Bueno, yo soy Pablo Centurelli, soy el bajista y creo que ya podemos arrancar con un tema. Ya que estamos... ¡Uy! Caliente motores. Vamos, cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Infernal! ¡A esto yo le llamo a tocar! No podemos ni aguantarnos esos 5 o 10 segundos que le dan un poco de suspenso y de emotividad a los abrazos porque estábamos con ganas ya de subirnos a la mesa a bailar. ¡Sí! ¡Qué linda!